¡Suscríbete y dale a la campanita! Como que cualquiera se fía de bicho este. Pero bueno, ahí vamos, aguantándolo poco a poco, a ver si pasan estos días y termina de irse de una vez. Y procurando no dejárselo a nadie de recuerdo. Así que bueno, en esas estamos. Bien, de momento tenemos a Bitcoin haciendo lo que decíamos que debía hacer. Teníamos dos opciones, uno en rebotar en la zona de Golden Pocket, otro en la Golden Pocket del impulso. Esto pasa muy a menudo, ¿vale? Además nos sirve de ejemplo para que todos aprendamos que cuando hacemos la medición siempre nos han dicho, no, hay que medir del mínimo al máximo, hay que medir del mínimo al máximo, manito, no es así, no es verdad, unas veces funciona y otras no. Entonces, bueno, sí que es cierto que del mínimo al máximo está guay, pero también tener en cuenta siempre el del impulso, es decir, qué vela es la que ha iniciado el impulso. Visteis que al hacer la medición de la vela que inicia el impulso, entonces si nos vamos del máximo que se ha hecho al mínimo de la vela que inició el impulso, ¿vale? Vemos que nuestro Golden Pocket cambia un poquito, ¿veis? Y se ha quedado justo ahí, entre la línea azul y la línea blanca, no ha llegado ni siquiera a tocar la parte inferior, ¿vale? De momento, al menos por el momento, se ha quedado ahí, parece que quiere hacer solo en esa zona y volver a intentar ir a alcanzar ese objetivo. Vamos a ver que sea así, ya que es viernes, sería bastante interesante alcanzar un objetivo para el fin de semana no comernos demasiado el coco. ¿Qué pasa? Que nos viene la media de 100, aquí, tiqui, 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 ya sabéis que es una resistencia que va a ser dinámica y no sé hasta qué punto nos va a dejar respirar, ya lo veremos. Depende mucho del mercado. Lo que sí que nos ha ido más o menos bien ha sido nuestra pequeña línea aquí que tenemos, ahora la estamos perdiendo relativamente. Y bueno, ya veremos a ver qué tal funciona. Bueno, todo son zonas, ¿vale? Es igual que aquí, aquí hemos perdido, estamos en horizontal, todo son zonas, vamos a ver que si no respeta la zona diagonal, respete la zona horizontal, ¿vale? Toda esta zona en la que estuvo tonteando, lo que decía ayer, ¿no? Pues que hoy puede necesitar tontear un poquito para volver a intentar subir. Vamos a verlo, vamos a estar a la expectativa de ello. Bueno, no solamente a la expectativa, porque como estamos dentro del mercado, pues estamos diciendo que suba cabroncete de una vez. Que sí, que a mí no me importa comprar más abajo, pero que ya está bien y yo sé que hay mucha gente ya que está muy cansada de comprar más abajo, que la liquidez, por malas costumbres y porque nos adelantamos demasiado, se acaba pronto. Entonces, bueno, creo que es un buen momento para que Bitcoin tuviese una pequeña remontada. Pudierais coger algún beneficio con un poquito de liquidez para empezar a ver si entre todos a lo largo de este año, ¿vale? Yo creo que mi objetivo y principal a lo largo de este año es que todos o la mayoría de los seguidores en el canal, aparte de tener un plan, empecéis a ser un poco más dinámicos, ¿vale? A la hora de hacer trading con Bitcoin. Y es algo que me estoy metiendo en la cabeza, proponiendo. Entonces, bueno, pues vamos a ver si lo logramos. Me gustaría mucho porque me gustaría que llegue ese final de año y cuando celebremos la entrada del 23, digamos, joder, qué buen año 2022, a pesar de que haya subido, bajado o se haya lateralizado, ¿vale? Ya veremos lo que hace a lo largo del año. En fin, Bitcoin está como está. Sería como la canción de Julio Iglesias, la vida sigue igual. Ya veis que yo, de cantante, no me iba a ganar, ni mucho menos la vida. Así que, bueno, a seguir esperando. De momento estamos en la misma zona. Muy buena vela de la que está haciendo ahora. Vamos a ver si... Quedan 2 horas 45, pero a ver qué es lo que Narices decide hacer y qué pasa con la apertura de mercados. De momento el SP500 está bastante bien. Está planito. Bueno, hace un rato estaba un poquito mejor. ¿Veis? Lleva unas velitas ahí verdes un poco interesantes. A ver si sigue así. Previo a la apertura del mercado. Vemos que el total market está subiendo un poquito. ¿Vale? Y está subiendo más el total 2 sin Bitcoin que el total 1 con Bitcoin. ¿Qué quiere decir esto? Que Bitcoin pierde un poquito de dinero, pero sin embargo las altcoins ganan dinero. Habrá altcoins ganando un poquitito de dinero. Uy, tengo aquí Tron. BTC quita. Vamos a quitarlo. Castiga. Fuera. Vamos por saco. No es que no me guste Tron. Es que odio Tron. Bitcoin está a cero. Ethereum está subiendo un poquito más que Bitcoin. Bueno, es como siempre. Ya sabéis que va un poquito un pasito por delante. Vamos a ver aquí la dominancia que está intentando hacer ese doble suelo que decíamos ayer. ¿Vale? Bueno, decíamos antes de ayer. Primero pullback. Después del pullback doble suelo. Y después del doble suelo si lo pierde. A lo mejor está intentando otra vez tentar a la suerte y volver a perderlo. Ya veremos, ya veremos. Porque todo esto favorece mucho, mucho a las altcoins. ¿Vale? Lo único que yo sigo reduciendo mi exposición a las altcoins. Yo lo sigo diciendo. ¿Vale? O sea, que sí, que tengo alguna, que tal, que cual, que hago alguna entrada. Pero mi porcentaje, mi exposición se reduce. Yo sé que son muy golosas porque se gana mucho dinero en una sola operación. Pero cuidadito. ¿Vale? Ethereum haciendo aquí una vela que puede ser interesante. Que puede ser muy, muy interesante. Vamos a ver si la media de 200 no nos vuelve a hacer la misma jugada. En cuanto a ciudades tokenizadas. Tenemos a Apple plano. AMD también prácticamente plano con Amazon también. Alibaba un 1,56. Recuperando un poquito de la caída de ayer. Que se metió un castañazo. Y ahí abrazó la vela del día anterior de un 5%. Biontech 0,75. Coinbase medio puntito arriba. Intentando parar, frenar ese castañazo. Facebook bajando un 0,21. Greyskill y HUD subiendo un punto y medio cada uno. Bien. Y bueno, Nvidia su 0,75. A ver si sigue con sus super metaversos. Que sigan ahí arriba. Y dando el soporte de hardware y de construcción. También recordar que Nvidia ha lanzado un constructor de metaversos. Y de realidades aumentadas. Que puede ser la caña de España. Además muy específico para su software. Fijaros el pedazo de volumen que hubo este día. ¿Vale? Y la vela no es mayor que esta. ¿Vale? Ni siquiera el rango en el que se mueve. O sea que... Ahí hay gente que está comprando y que está aguantándolo. Durante mucho tiempo lo van a aguantar evidentemente. Y poco más que decir. El oro pues poquito a poquito. Haciendo subidas. Ahí está. Y seguimos con él. En la zona de nuestras queridas altcoins. Bueno, Mana está intentando parar en la media de 100. Vamos a ver por el porcentaje de cambios. Que tenemos por aquí. En el lado positivo. Pues Cryptarium nuevamente. Otro 50%. Joder. El que estaba hundido está intentando salir a flote. Y los que estaban saliendo a flote ahora están hundidos. Es tremendo. Esto es el mundo al revés. No sé si ha pasado algo con Cryptarium. Va a su rollo. Como siempre. Dodge. 15%. Bien. Después del doble suelo y la falsa salida de la zona de soporte. Rebote. Típico. Muy típico. Ya lo hemos estado viendo estos días. Cava. Fantástico. A ver si pasa la media de 200. Lo que pasa es que yo creo que hoy lo va a tener complicado para pasarla. Vamos a ver si no vuelve a hacer otro apoyo en esta línea roja que tenemos. De soporte. Vamos a ponerla como soporte. Porque entra una resistencia. Ahora es un soporte. A ver si... Bueno. A ver si es capaz. Ya veremos. Los library que hay subiendo un 10%. No me preocupan. Kusama. Contra el títer. Que lo tenéis más de uno. ¿Vale? Vino a la zona de soporte. ¿Veis? Este máximo que hubo aquí. Lo pusimos como soporte posible. Y luego el doble suelo. Es que después de hacer un doble suelo. Volver a bajar al doble suelo es raro. Entonces normalmente el vértice. Ese punto de pivote. Suele ser. Y bueno. De momento está funcionando muy bien. Vamos a ver que realmente se venga hasta esta zona de máximos. A la zona de 328. Esta zona anterior. Y 346. Este margen con estas mesas que tiene. Básicamente la media de 100. A ver qué tal. A ver si es capaz de llegar ahí. Shiba. Seis y pico. Igual. Después de estar ayer tonteando otra vez en la zona de compra. Otra vez para arriba. A ver si es capaz. Un día de estos. De pasar esta zonita de aquí. Para irse a por la zona de 3472. Y luego ya este máximo. Son sus primeros objetivos. ¿Vale? De la zona en la que estamos. Esta sería aproximadamente un 23%. Y desde la parte inferior de la zona de compra. ¿Vale? Sería un 42%. Que es lo que estamos buscando. ¿Vale? En esa zona. Bueno. Luego tenemos que tener un Classic. Intentando remontar también. Y bueno. Pues ya tenemos cosas por debajo. Cardano que está ahí. A lo tonto. A lo tonto. ¿Vale? Intentando volver a llamar a la puerta del 1,5. Ahí va poquito a poquito. Estaría bien. Yo me alegraría que Cardano pasase el 1,5. Yo si pasar un 1,5 posiblemente entre. Si no lo pasa. No me vale la pena. Porque prefiero comprar en 1. Es decir. Joder. ¿Por qué no compras en intermedio? Pues porque no lo tengo ahora mismo en mi cabeza de trading. ¿Vale? Más de hold. Entonces. Para entrar en un trade. Tendría que hacer algo. Y estar en tierra de nadie. Pues no entro en un trade. Si estoy en tierra de nadie. No tiene sentido. ¿Qué más? Poca cosa. Ya están los descensos aquí. Y en cuanto a las altcoins contra el querido Bitcoin. Tenemos ahí a Power Ledger. Las energéticas. Están aquí tirando un poquito. Bien. CRV. Mir. Un 3,45 de pérdida. Verge. Un 3%. Está jodido. Rose. Va muy, muy bien. Rose. Muy, muy bien. Está ahora haciendo banderita en la zona alta. Está imparable. En el peor de los casos. En el peor de los casos. Se podría venir aquí. Creo que con mucho vendrá a la zona de los 973, 975 Satosis. Y seguirá. Y seguirá. Y seguirá. Y seguirá. Tremendo. En el lado positivo. Tenemos Dodge. ¿Vale? Contra el dólar. Pero a lo bestia. Zona de resistencia la está pasando. Este apoyo que tenía aquí y aquí. Brutal. Muy bien. Muy, muy bien. Cava. 11,75. Tres cuartas de lo mismo. Tenemos una zona que fueron resistencias. Que luego fueron soportes. Pues está luchando con ella. Boson Protocol. 9,32. Está en una zona que es bastante, bastante importante. Pero. Para que sea más. Para que sea razonablemente interesante. Tiene que pasar. La zona de los. 38,80. Una vez que la pase. Ya nos iríamos a los máximos anteriores. Seguramente. Es mi creencia. A lo mejor me equivoco. Bien. Kusama. Contra el Bitcoin. Vemos que está haciendo el tercer toque a la línea de tendencia. Posiblemente. Posiblemente. Todavía tenga que caer un poquito. Para luego ya romperla. Vamos a ver qué tal se comporta. Porque claro. Acaba de alcanzar la zona de 50. Después de varios intentos. La ha alcanzado. Debería de apoyarse en ella. Ella. Y a partir de ahí. Para arriba. Y bueno. Ya tenemos beneficios que son pequeñitos. Tenemos por aquí a DOT contra Bitcoin. Claro que está sufriendo un poquito más contra el dólar. Sin embargo contra Bitcoin va bastante bien. Cardano. También 3,73 lo lleva bastante bien. Está justo en esta zona de soportes resistencias. Aquí peleando. Vamos a ampliarla. Peleando. A ver si la pasa. Voy si la pasa. Pues seguramente. ¿Qué va a hacer? Pues si se. Primero. En primera instancia. Bastante fácil. A 3550 Satoshis. Y en segunda instancia. Esta línea roja que tenemos aquí. En 3880 Satoshis. ¿Por qué? Pues porque tenemos aquí un soporte. Que hizo aquí este doble suelo. Que nos mandó para arriba. Que ahora mismo debe de ser una resistencia importante. Aquí hubo bastante dinerito en la zona. Con lo cual. Aquí le puede costar un poquito. Tendrá que lateralizar. Y luego ya romperlo. A lo mejor lo rompe de golpe. Pero vamos. De momento es lo que debería de hacer. Sería lo idóneo. EOS. EOS que también más de uno está detrás. Y yo también. ¿Vale? De que rompa. Todavía no ha roto. Contra el Bitcoin. Veis que tenemos la línea de tendencia. Perfecto. Buscamos 1, 2, 3, 4. A la quinta. A ver si rompe aquí. En el momento que rompa. ¿Veis los cruces de medias? Como están a puntito de producirse. Aquí tenemos la EMA 20. Con la 30. Perdón. Con la 50. En cualquier momento va a romper. Tenemos nuestra línea de nitro. Y tenemos la línea de medias. Que ya está empezando a curvar. A ver si de una vez pasa. Tira hacia arriba. Y revienta. Porque claro. Romper esto. A lo mejor tiene que hacer un pullback. ¿Vale? Pero romperla. Lo que es. Su primer objetivo va a estar. Aquí en esta zona. De estas 1, 2 y 3 puntitos. En 12, 43. Y segundo aquí. Y tercero. Ajá. En la luna ya. O sea. Y esto es un dineral. Cuidado eh señores. Que desde donde estamos. Hasta las tres marías. Eso es un 84%. Hasta el primer balconcito. Que tenemos aquí. Es un 162. Y hasta la parte superior. Es un 284%. En EOS. Así que bueno. Poco a cosa más que decir por la mañana. Vamos a esperar a ver cómo hablen los mercados. Esta tarde nos vemos. Recordar que si queréis alguna petición. Pedírmelo por ahí. Me dejáis un comentario. Y bueno. Pues a ver qué tal sigue respondiendo el mercado. Si Bitcoin realmente al final se queda paradito. En esa zona golden pocket superior. O se tiene que venir al golden pocket natural. De todo el movimiento. Y que tengamos que pescar ahí en esa zona algo. Así que chicos y chicas. Como digo siempre. Invertir con mucha cautela. Y que la paciencia os acompañe. No, no. No. Gracias por ver el video.